Si la crisis se extiende, como se ha extendido ese sector, no solo hay un descrédito del Poder Judicial del Consejo Nacional de Magistratura, sino una crisis profunda que lesiona también la estabilidad democrática. El ministro de Trabajo en su visita a Trujillo se pronunció sobre la crisis en el sistema de justicia, a raíz de la difusión de audios que revelan presuntos actos de corrupción. El hombre de confianza del presidente Martín Vizcarra, Cristian Sánchez, resaltó que el Ejecutivo conforma una comisión especial para trabajar conjuntamente con el Parlamento en un proyecto de reforma política del Poder Judicial. Soy integrada por personas que no tienen ninguna afilación política, que tienen una trayectoria, un nombre, una dedicación al servicio público. Van a dar lineamientos generales, una comisión del Poder Ejecutivo y esos lineamientos generales se pondrán a disposición del Congreso de la República para que adopte las decisiones políticas que la ciudadanía y que el Poder Ejecutivo le está pidiendo que tome. En otros temas, el titular de la cartera de trabajo se pronunció sobre la migración de ciudadanos venezolanos. Se conoce que 300.000 han ingresado a nuestro país, de los cuales solo 5.000 tienen empleo formal. Lo que queremos para nuestros compatriotas que salieron por diversos motivos a otros países, también lo debemos desear para los que ingresan a nuestro país. Por eso repito, es en primer lugar, y hay que entenderlo así como un problema humanitario. Los ciudadanos venezolanos no se van de su país porque quieren, ¿no? Se van en busca de trabajo, en busca de salud, en busca de educación. Migran por una situación grave de crisis política institucional y económica en su país. Finalmente reiteró la posición del Poder Ejecutivo en respaldar la ampliación de la ley agraria a 2021, pese a ser muy cuestionada a nivel nacional por limitar los beneficios sociales, a los empleados de este sector, aun cuando las agroindustriales tienen bonanza económica. Y de parte del Poder Ejecutivo la decisión de que se prorrogue con algunos cambios ya está tomada. Ahora corresponde al Congreso definir cuáles son esos cambios y cuál es el tiempo, ¿no?